Soñar con pirámides puede indicar un deseo de explorar tu espiritualidad o una búsqueda de autoconocimiento y crecimiento personal. Este sueño puede representar tus metas personales y ambiciones en la vida. Puede ser un recordatorio de que necesitas establecer objetivos claros y trabajar duro para alcanzar tus sueños. Soñar con pirámides puede simbolizar un interés en la historia o una conexión con eventos o personas del pasado. En un contexto de sueños, las pirámides podrían representar tu deseo de construir una base sólida en tu vida o de encontrar estabilidad en medio de situaciones turbulentas. Las pirámides son difíciles de construir y soñar con ellas podría reflejar la percepción de que estás enfrentando desafíos significativos en tu vida. Puedes sentir que estás escalando una montaña o superando obstáculos para alcanzar tus metas. Debido a su antigüedad y al misterio que rodea a algunas pirámides, soñar con ellas a veces puede representar la sensación de que hay aspectos desconocidos o enigmáticos en tu vida que estás tratando de resolver. Si estás explorando o escalando una pirámide en tu sueño, esto podría simbolizar un deseo de aventura o un llamado a explorar nuevos lugares y experiencias en la vida real.